Aquí es, varias personas quedaron heridas en un accidente de tránsito registrado alrededor de las 5 de la mañana en el centro de Guayaquil. Aquí están los detalles de esa información. Tres personas lesionadas dejó como saldo el choque entre una camioneta y un auto. La colisión se produjo en la intersección de las calles Tunguragua y Clemente Ballén. En el centro de Guayaquil. Tenemos un choque lateral perpendicular con tres personas lesionadas que se le llevaron a la clínica de Santa María. Se llamó lo que es la OIA, que va a hacer el peritaje y se va a elaborar el parte policial. Mi hermano como siempre coge y pasa pitando porque cada carro coge y pasa como loco en esta vía de acá. Ya pues mi hermano coge y pasa pitando y ahí este señor coge y se cruza la ropa. O sea, y ya pues nosotros cogimos, yo cogí y me bajé porque él me dijo ven ayúdame, ven ayúdame acá a sacar a una señora que estaba allá atrás. La posible causa del percance sería el irrespeto a la luz intermitente del semáforo. Los habitantes del sector manifiestan que este tipo de situaciones se registran con frecuencia en la zona. Aquí al frente de la casa vive la familia Azar. Todo un siempre ha habido accidente. Ellos han tenido las precauciones de poner un muro de contención para que justamente los carros no se vengan para acá. Las recomendaciones son que cada intercesión tiene que parar por cuestiones que no sabemos si el otro conductor pueda respetar o no. Familiares de los conductores de ambos vehículos discutían respecto al posible responsable del choque. Al final los conductores fueron retenidos y los carros llevados a los patios de retención vehiculares. Informó Jorge Salazar.